Recuerdos Recuerdos quedarán en el ayer Como todas las palabras que me dijiste Te fuiste y nunca más volviste Nunca te arrepentiste Y yo ahora estoy muy triste Cada canción que yo te dediqué Todo lo bueno que te di Tú lo rompiste Te fuiste y volviste Y de nuevo te fuiste Sigo pensando que Sin vos estoy muy bien Me desciende Recuerdos de ayer A veces me pregunto ¿Qué pasó entre nosotros? Entre vos y yo Vos sabes muy bien Todo lo que hice bien Y nunca te arrepentiste Sigo pensando que Sin vos estoy muy bien Me desciende Recuerdos de ayer Recuerdos de ayer No te arrepentiste No te arrepentiste No te arrepentiste No te arrepentiste Yo tengo cosas que decirte No te arrepentiste 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!